Que va, que va, que va, yo no soy un nígito de papá Que va, que va, yo no soy un nígito de papá Beso nada En mi abuelo yo aprendí un viejo refrán que dice Que el que no tiene padrino no tiene quien lo bautice Para triunfar en la vida no basta con el talento Hay que ponerse a favor de donde soplan los vientos Y si eres inteligente otras cuentas de sacar No es conveniente nadar en contra de la corriente Que va, que va, yo no soy un nígito de papá Que va, que va, yo no soy un nígito de papá Yo nunca tuve un pariente que jugara en grandes ligas Tuve que abrirme camino por mi propia iniciativa Yo sé que a muchos la suerte acompaña en la balanza Y triunfan sin mucho esfuerzo con una buena palanca Y yo que no tuve un socio que me diera el empujón Tuve que batirme duro y apretarme el cinturón Que va, que va, que va, yo no soy un nígito de papá Beso nada Que va, que va, yo no soy un nígito de papá Y a mi Dios que está en los cielos Las gracias le voy a dar Porque yo nací cantante Y hoy por fin puedo cantar También me dijo mi abuelo Lo que oí mi canto repite Aquello que Dios te da No hay nadie que te lo quite, no Que va, que va, yo no soy un nígito de papá Que va, que va, yo no soy un nígito de papá Ahora que tengo la oportunidad De decirte lo que siento Puedo cantar y con mi música Yo sí me siento contento Sin resentimientos Con mucha alegría Ya llevo el momento Cantar es la vida mía Sí que sí Yo nunca tuve un pariente Que jugara en grandes guías Tuve que abrirme camino yo Por mi propia iniciativa Sin resentimientos Y ve que lo hice Con mucha alegría Ya llevo el momento Cantar es la vida mía Llegó el momento Camino arriba Yo no soy eso que tú crees Yo no soy un nígito de papá Pregúntale a la gente que me conoce bien Yo no soy un nígito de papá Tuve que batirme duro Y echar pa'lante como un tren Yo no soy un nígito de papá Yo no soy, yo no soy, yo no soy Un nígito de papá Yo no soy un nígito de papá Pero tengo mamá Pero tengo papá Y mucho que me dan Yo no soy un nígito de papá Que Dios me lo bendiga Yo no soy un nígito de papá Yo no soy un nígito de papá Sí, sí, sí Yo no soy un nígito de papá Y como dice mi abuelo Aquello que Dios te da No hay nadie que te lo quite Yo no soy un nígito de papá